¿Qué onda Virgo? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de esos próximos días, Virgo. Virgo, pues comencemos con tu lectura. Virgo, quisiera invitarte a ver tu lectura de todo el año 2023, esa que hicimos en diciembre del año pasado. Y más que nada esta invitación es un recordatorio de las personas que me han dicho oye, vi tu lectura de todo el año y se está sincronizando mucho. Bueno, pues ahora yo les digo, a partir de julio las cosas van a empezar a mejorar bastante. Si empezamos a trabajar desde nosotros, ¿sí? Sobre todo por esta alineación de Venus en Leo. Es un empoderamiento brutal que si lo aprovechamos, mira que va a estar increíble. Solo así te lo puedo dejar. Bueno, ya saltaron dos cartas, seguramente tú sí las nutris, aquí está. Ok, un 10 de copas. Vamos a tomarlo. Ok, y pues bueno. Virgo, te dejo aquí debajo en los comentarios. Si le das aquí debajo en los comentarios en Mostrar Más, te aparece el link a la lectura de todo el año 2023. Así como también el link a nuestro otro canal en donde a ratito subo la lectura de todo el mes de junio. Porque la mayor vibración de junio va a estar a la mitad del mes y hay que aprovecharlo porque es la conexión con el mundo divino, con un potencial divino. Así que no hay que olvidarlo, Virgo. Sobre todo porque tú eres como ese guardián entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y esto te puede dar mucha luz, mucha potencia en tu camino, Virgo. Y pues en redes sociales también ahí puedes revisar tu canalización especial de este mes. Entonces, no recuerdo si ya subí tu canalización, pero ya mañana 9 de junio estarán todas las canalizaciones. No hay prisa porque les aviso el 15 de junio es donde vamos a estar al máximo nivel, Virgo. Pues ya, vamos a comenzar, Virgo. A ver, tienes un 10 de copas, carta central. Ah, 7 de espadas. Ok. 9 de copas. Bueno, Virgo. A ver, voy a ser muy directo y honesto. Esto ya me suena a drama de Netflix, pero hay cosas, Virgo, que ahora te estás como dando cuenta que no eran de la forma en que las veías. O sea, no te digo que todo haya tenido que ser perfecto o caótico, pero siento que aquí le diste demasiada negatividad a la forma en que veías ciertas circunstancias. O sea, a ciertas personas o si había algo, Virgo, tú sabrás hacer un proyecto, una decisión, una persona o personas y que de pronto, ok, esto es como aceptar que las personas cambian. ¿Sabes? O sea, no es algo que realmente te haga sentir mal como tal, sino es como una renovación de la realidad. O sea, si hace, o sea, una persona después de un año no es la misma. En un año se viven demasiados procesos y a nivel espiritual, quien va en el camino de la evolución tendrías que conocer otra vez a esa persona. Porque si las cosas tú te das cuenta y aquí hay muchas personas en tu vida, Virgo, que han evolucionado así como tú y como tú también estás reconociendo cómo te sentías, cómo pensabas. Y ahora el momento presente en el que estás y bueno, es que de 2020 para acá, recuerda que en 2020 inició la era de Acuario. La era de Pisces, pues claro, duró 2160 años. El maestro de la era de Pisces era el avatar o maestro ascendido Jesús y otros maestros de esa era. Jesús es como el más conocido, pero eran muchos maestros, Buda, Quetzalcóatl, etcétera. Y ahora estamos en la era de Acuario. Es otra era, es una era mental. Entonces esta evolución de las ideas de la mente, de las creencias es muy potente, Virgo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en tu lectura está muy presente esta vibración, esta energía de conciencia. O sea, todo es energía y la energía nos permite desconectar para hacer conciencia, para percibir. Y esto yo creo que está siendo bastante profundo en tu camino, en tu vida, porque hay algo que ya no te agrada del presente. Sí, y es normal, Virgo. O sea, si tú decidiste algo en 2015, 16, 17, 18 y pasaron, ya pasaron 5 años, 10 años, 3 años, 2 años y has cambiado tanto, pues seguramente algunas cosas ya no te conectan igual. Y seguramente cosas de tu pasado que veías de forma negativa, caótica, o ya evolucionaron, o estas personas ya no son las mismas, o estas percepciones, ideas, creencias que tenías, pues ya no son las mismas tampoco. Y ahora dices, wow, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de conectar de esta forma, tengo ganas de... No sé, son muchas cosas. Aquí hay un deseo de conexión con experiencias. Si ya lo estás haciendo, adelante, Virgo. Pero cuando conectas con experiencias nuevas y ves cómo te llenan de vida, de luz, de información, de conciencia, de verdad no es bueno que detengas ese proceso. Pero esa misma conexión tan profunda llévala a todas las cosas que hagas. A la información que aprendes a tu trabajo, con las plantas, con los animales, con las personas. Aprender a ver su luz. Y yo veo que aquí hay un montón de gente que estuvo en tu camino. Que ok, tal vez tenían cierto grado de inconsciencia y seguramente tú también, Virgo. Y ahora estamos en otra dimensión. Entonces, ¿qué rayos ha pasado? Pues sí, están pasando muchas cosas. Ese era de acuario. La mente se detona. Ahora, aquí hay otras dos cosas. 5, 5, 5. Mira, gran cambio que acabo de ver. Sí, te digo, hay algo que ya no te incomoda. Esa es una de las primeras cosas. Y es como no te sientas autoengañado. Mejor observa esta cosa que te incomoda, esta situación, esta forma en la que tal vez te sentiste no valorado o no valoraste a alguien. No importa. Velo como un proceso en el que tenías un nivel de conciencia y ahora tienes otro. Porque eso, el aceptar eso te lleva a decir, bueno, si tengo la voluntad del deseo de transformarlo, volver a construir. Y en este otro caso de la incomodidad, Virgo, sí tiene que ver mucho con las personas. O sea, que hay cosas tal vez que sanar y que resolver de hace bastante tiempo. Sí, o sea, tú tenías una locura, las otras personas tenían otra. Solo sé paciente. No te desesperes, Virgo. Porque entre esas cosas que tal vez están en tu presente, así como ahora hay cosas que se valoran o personas que ahora se ven las veces en otra energía y seguramente a ti también te ven en otra energía. Entonces esto es recíproco, pero si hay algo en tu presente que ahora dices, ok, tal vez esta decisión sí era en ese momento de acuerdo a mi nivel de conciencia increíble y ahora ya no tanto. Estás reequilibrando tus energías, ¿de acuerdo? Solo sé paciente porque al final no es que te vaya a augurar nada malo, pero aquí va a haber una persona como que de pronto puede ponerse intensa o muy... intensamente deshonesto, o sea, generar como intensidad o deshonestidad en algo y de pronto esto es como, bueno, ¿qué hacemos? Ya llevo todo este recorrido. Solo te estoy alentando, Virgo, a que en esta paciencia reflexiones realmente qué te hace feliz, qué te conecta con felicidad realmente, o sea, en experiencia, en vibración. Y que lo que tengas que soltar, porque aquí ya de pronto, así como ves transformados a muchas personas y a ti misma, a ti mismo ya te ves en otra conciencia, tal vez ahora también veas de las personas de tu presente que algunas como que también están intensas. Porque aquí aparece alguien, el 7 de espadas es una persona que de pronto tal vez ha estado por mucho tiempo a nuestro lado y ahora como que nos... se pone intenso la cosa, ¿sí? Y el 7 de espadas tiene que ver con cosas deshonestas que fueron de una forma por mucho tiempo, pero aquí alguien ya no ha podido sostener la máscara. Incluso si eres tú misma, tú mismo que se siente, ok, ya en incomodidad, tienes que hablar, tienes que resolver esto. Muchas cosas pueden ser de familia o en este caso de pareja. Aquí hay que reestructurar algo que tal vez a ti nunca te ha gustado y hay que hablarlo para transformarlo. No siento que sea como tal un gran caos, pero sea honesto, honesto contigo, Virgo, porque esto también me podría sonar a un karma que tienes que vivir. Y mira, que el karma no es malo, es un aprendizaje. Y esto es como lo que tú haces a los demás, te lo estás haciendo a ti mismo, a ti mismo, no en este momento, sino en otro tiempo. Y tal vez parte de tu aprendizaje de tu karma es darte cuenta que algo está regresando a ti como aprendizaje, pero no para que te lo tomes a mal, sino también reconocer, ah, yo hice esto en el pasado y ahora me toca a mí vivirlo. Y entonces si trasciendes ese aprendizaje, vas a salir de la rueda del karma y ese aprendizaje se va a volver una sabiduría que te va a conectar con verdadera felicidad. Ahora, al transitar este aprendizaje, algo te está esperando, Virgo. O sea, si ya te das cuenta de cosas que no te hacen feliz y cosas que ahora te hacen muy feliz y aprendizajes que tienes que aceptar, porque sí, tal vez tú los hiciste en un momento y la vida te lo devuelve como un espejo. Todo lo que tú das a otro siempre es devuelto en la vida, de verdad, todo, Virgo. Y no es que digas, no, tengo mala suerte o no, no, yo ya me perdoné, yo ya sané. Sí, puedes perdonarte, sanarte o perdonar a otros, pero al final eso va a regresar. Tiene que regresar porque el perdón se completa cuando dices, sí, yo hice esto y ahora estoy recibiendo esto. Pero si lo trasciendes, es justo donde ahí se activa un camino sagrado y divino, Virgo. Por eso es que ya estás percibiendo este cambio de cosas que ahora te gustan, que ahora no te gustan, que ahora transitan de manera diferente. Ahora, ¿qué emociones encontradas, Virgo? Como una sensación de, no sé si esto fue una cuestión de engaño, sí, de deshonestidad, es que son siete espadas. Y ahora ves el valor de ciertas cosas que antes tal vez, Virgo, no te importaban o tenías mucha confianza en algo y por eso fue que se proyectaron de forma negativa en el pasado. O pudo haber sido al revés, que en el pasado fueron muy profundas y ahora se sienten como desconectadas, ¿sale? Es una cuestión de equilibrio. Todo esto está en tus manos en la medida en que tú tengas la voluntad de sanarlo, de resolverlo y de empezar a hacer las cosas bien. Y te aviso, es nueve de copas y diez de copas. Nada más trasciendas este aprendizaje, lo aceptes, lo liberes y lo sanes y lo soluciones. Ojo, no porque a ti te venga un karma, decir, yo hice esto y ahora me viene de vuelta. No es que te diga tampoco, Virgo, sí, acéptalo y no hagas nada. No, también en la parte del karma es que tú hagas, vamos a decirlo así, justicia divina, en equilibrio, en paz, en amor. O sea, si a ti hicieron algo y te mintieron y te engañaron y tú tal vez lo hiciste en el pasado, está muy bien. No es que tengas que soportarlo porque parte de ese aprendizaje es bueno. Ya lo aceptaste, equilíbrate, ahora resuélvelo, afróntalo, discútelo, transfórmalo o si fue algo potente, haz justicia. Si reequilibra ese proceso que tal vez en el pasado, y sabes por qué vuelva a pasar, porque en el pasado no se reequilibró. Entonces esto se viene arrastrando y aunque te diga, tú digas, bueno, ya lo sané, ya lo liberé. Ahora a ti te va a tocar esa parte que tal vez debieron hacer contigo o tú debiste hacer en el pasado. Porque igual si no resolviste algo y lo dejaste como si nada, aunque a ti te lo hayan hecho, esto también vuelve como un karma para que por fin resuelvas y ese ciclo de... Ese ciclo de velo como una rueda sigue girando, por fin se detenga y el destino ya va hacia otro lado. Entonces ahorita puedes estar teniendo bastantes sensaciones de ahora hacia dónde va tu felicidad, Virgo. Y tiene mucho que ver con la experiencia, con las experiencias de la vida. Ok, sí. Ok, cinco de oros y diez de oros, estos saltos están dramáticos. Nueve de bastos. Virgo, aquí tienes que resolver algo de valor, o sea, de valoración, perdón. Sí, bastante, ¿sabes? Como alguien que no te valoró o algo que no valoraste de una oportunidad o una persona o algo. Siento que tal vez tú en ese momento estabas muy a la defensiva, Virgo, o tenías como un enfoque tal vez muy impulsivo, muy energético. Y aquí algo se te demostró porque tienes como un talento, una virtud, pero no confiaste tal vez en alguien que te reconoció esto. O no confiaste en las cosas que alguien te dijo como, Virgo, podría pasar esto. O Virgo, aprovecha esto de ti. O Virgo, puedes hacer esto. Y ahora que se reconecta como esta experiencia, o sea, yo te estoy hablando de algo de hace mucho tiempo. Tal vez fue reciente y tu ciclo es bastante rápido, entonces ya ahorita lo estás liberando. Y de pronto esto es darme cuenta que sí, tal vez esa persona tenía razón o pudo haber sucedido algo increíble y lo corté, lo detuve, etc. Ahora, que incluso esto haya sido una cosa negativa, que alguien te haya hecho mal, te haya dirigido hacia un mal camino y al final haya sido toda una mentira. O sea, que no hayas sido tú la persona que no valoró algo porque pudo ser, pero que fuese al revés. O sea, que alguien no te valoró a ti, te llevó por un camino distinto, que al final las cosas no eran como te las habían pintado. La respuesta es la misma, Virgo. Tienes que afrontar esta situación como debiste hacerlo. Porque yo veo que la conciencia ya la tienes. Y además, Virgo, en el pasado, nosotros como que hubo una sensación de felicidad. Y sí, sí la había, pero había cosas carentes de las cuales no éramos conscientes. Es carencia de conciencia. Pero carencia de conciencia también se refleja en carencia de... No podría hacer esto. No podría lograr esto. No me va a alcanzar el tiempo, o el dinero, o la energía. Y de pronto, cosas que tal vez se te fueron advirtiendo o propuestas que se te fueron dando, no fueron tomadas en serio. Y volvemos a lo mismo. La felicidad está a la vuelta de una decisión, de una voluntad de transformar esto. Ahora, Virgo, puede que tú hayas estado enojada, enojado con una persona por mucho tiempo por algo. Que de nuevo te digo, no creíste o no tomaste en serio y ahora dices, ah, caray, esto sí era cierto. Y también puede ser, Virgo, que hay una persona que no te ha podido perdonar o no ha podido sanar algo respecto a ti. Y puedes estarte dando cuenta, para muchos estos son amistades o fueron exparejas, cosas que no fluyeron bien. Y también, pudo haber sido una persona que también estaba como en una situación caótica. ¿Sabes? ¿Por qué te digo todo esto tan así equilibrado? O sea, entre fiste tú o fue otra persona, porque yo siento como si esto fuera la balanza de libra. ¿Sale? Como que todo, cada quien puso su 50% de positividad y negatividad para que todo explotara. Al final, la parte buena de esto es que tú terminaste en un camino, Virgo, o estás en un camino en el que saliste adelante. Ahora vamos a perfeccionar este camino, ahora vamos a pulirlo. Y siento que hay verdades que tienes que conectar de acuerdo a tu presente. Y son verdades que tal vez ya son energías nuevas en ti, como cosas que te digo, ahora ya no sientes igual, ya no te agradan. Y yo creo que esto es una visión mucho más profunda de tu proyecto de vida, de lo que de verdad quieres tú en la vida, Virgo. Entonces, te digo, no te sientas mal ni arrepentida. Así tuvo que llevarte el destino para que conocieras esta otra parte que antes no tenías. Y para otra persona, que creo que tal vez no está en tu vida, está siendo igual. Sí, Virgo, al final, esto es como si a ti el universo, Dios, como tú lo quieras percibir, te estuviera poniendo en una posición de, si vamos a ser felices, que todo sea transparente. Y si mi felicidad me está llevando a una forma de llevar, sí, está llevando a una forma de llevar, qué redundante. Pero si tu felicidad te está llevando a un proceso que va en otra dirección, hazlo saber, Virgo. Sí, sea honesto, honesto contigo. Y aunque la verdad duela, transítala. Sí, de verdad, Virgo, esto... Esto es ya como una... Mira, no te digo que tu vida esté mal, ni bien. Y solo este pequeño cambio, de verdad, Virgo, no sabes todo lo que te va a traer. Porque me han salido... Son dos veces el 9, dos veces el 10. Estás como que das el paso y no lo das. Entonces, no te digo ya, dalo. Porque tienes que hacer tu conciencia para saber dar el paso. Así que tómate tu tiempo, sé paciente con tu proceso. Para que puedas seguir meditándolo. Para que puedas seguir transmutando toda esa energía hasta que digas, soy lista, listo. Para aceptar la verdad, la realidad. Confrontar mis miedos. Aceptar mi karma. Y también, gracias a ese aprendizaje, justo el tomar el aprendizaje es lo que te va a empoderar a ir hacia otro lado, Virgo. ¿De acuerdo? Ok, Virgo. Vamos al oráculo del Tao. Ok, Virgo. Estás a punto de renacer. ¿Te acuerdas que te dije que todo esto se trataba de experiencias, Virgo? Pues es justo esto. Tú ya vas percibiendo ahora lo que te llena, lo que te da luz, te hace feliz. Y eso, pues cambio, claro que va a cambiar todo el tipo de relaciones que tienes con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. Hay demasiado valorar profundamente, pero también hay demasiado necesito hacer cambios ya en mi vida. Y también para algunos, de nuevo, esto no es para todos, es ya soltar cosas que han sido muy tensas. Y de verdad no te sientas, bueno, sí, yo sé que decirlo es muy fácil, pero te lo voy a decir. No te sientas mal. Y si te sientes mal, trata de meditar con ese sentir mal de cosas que tienes que soltar. Y tal vez esto se sienta como una pérdida de algo, pero lo que vas a recuperar es lo que verdaderamente te hace feliz. Tómalo como te resuene, Virgo. ¿Y por qué te lo digo? Porque ya hay energías nuevas dentro de ti, ya hay algo que no es igual para ti. O sea, yo te decía, pasa un año en una persona y ya no es la misma. Bueno, pues aquí yo creo que desde el punto en donde inició este ciclo de karma, de aprendizajes, hasta ahorita, o sea, dos mil, mira Steve, que loco iba a decir dos mil quince, dieciséis, diecisiete y empieza a ver en el numerador dos mil, bueno, veinte, dieciséis, veinte, diecisiete, como si fueran esos años. Qué loco, pero bueno, Virgo, te dicen, Virgo, estás renaciendo, pero renacer en una nueva sensación, en una nueva percepción, en una nueva conciencia, claro que duele. Como esta carta que te dicen, la dificultad inicial, dolores del crecimiento, es la verdad que duele aceptar que cosas no las queríamos así, no las hicimos así, o nos las tomamos así en la vida y ahora, sí, ya somos conscientes de lo que nos equivocamos, pero también reconoce tu éxito. Sí, Virgo, hay cosas que seguramente, claro, brillaron mucho, por eso ya te toca el renacer, por eso todo esto es un balance. Sí, el universo tuvo que llevarte hasta aquí para que aquí aceptes una nueva energía tuya, Virgo. Claro que hay dudas y miedos de cómo despertarse en este nuevo proceso, es normal sentirnos torpes, o sea, torpes cuando ya nos damos cuenta de más y decimos, ah, caray, ya no sé si esto está bien o está mal, ya no sé si quiero esto o no quiero esto, ahora percibo, siento mucho, pero ya no sé qué es verdad, qué es mentira, porque todo se ha vuelto un caos y un nuevo orden y una nueva energía, entonces, ¿cuál es mi cambio? Solo conéctate contigo, Virgo, conecta con lo que te haga feliz, con la experiencia. Esto al final te lleva a un fortalecimiento, pero mientras nos vamos fortaleciendo estamos vulnerables. Esa vulnerabilidad tómala como una oportunidad de volver a conectar con la vida de otra manera, Virgo, y que esta inexperiencia sea una oportunidad de volver a dibujar toda tu vida, es como si te dieran un ojo en blanco, asusta que esté en blanco, es como decir, uf, todo lo que hay que soltar para reestructurar mi vida, pues sí, eso es el renacimiento, ser honesto, honesto, contigo, con lo que sientes, con lo que siempre has sentido, como a ti te resuena, mira, está movido en la pantalla. Bueno, Virgo, eso ha sido todo por el día de hoy, 2222, ándate. La verdad es que ha sido una lectura muy intensa porque me han llevado como muchos pasajes de la historia, yo he tratado de ser muy objetivo, pero bueno, es la energía de hoy, Virgo, seguramente esto es la conexión con el portal divino de Sagitario, y pues bueno, si te resuena, Virgo, la lectura de todo el año, que ya estamos a mitad del año, faltan seis meses, aquí debajo te dejo el link de esa lectura, y el video que vamos a subir el nuevo al otro canal, mañana lo subo, ahora sí, porque vengo retrasado por un curso que estoy tomando, entonces ya no pude hacer la lectura cuando debía, pero ya ahí voy, aquí igual debajo en comentarios si les das mostrar más, ahí te va a aparecer el link, y en Instagram, Facebook, si así se llama, vamos a tener ya las nuevas canalizaciones, que creo, Virgo, creo, 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 ay, es que no me acuerdo, a ver, voy a revisar rapidito, Virgo, para no engañarlos, porque les iba a decir que sí, ah, no, no, Virgo, discúlpame, no he subido tu canalización, mañana la subo. Pues nada, Virgo, muchas gracias, bendiciones, los quiero mucho, y nos estamos viendo más o menos dentro de cuatro días, adiós, Virgo.